Creo que tu sonrisa solo te veo que vuelvo a sonreír Creo que mi corazón vuelve a volar Esto creo que es amor Quiero estar solo contigo y ver el ocaso contigo Creo que tu dulce vida sobre mi Me puedo volver a tranquilizar el corazón Cuando estás junto a mi como los pétalos de aquella flor Puedo apretar tu mano fuertemente a hacer un sueño para ti No puedo describirlo, nuestro encuentro fue como una con las estrellas Y la hora ahora se entrelaza, poco a poco el amor Tranquilamente vive aquí en el fondo de mi corazón Donde nadie más puede verlo El silencio de tu amor Poco a poco el amor se ha hecho Dependiendo la sonrisa de tu rostro Amor Y me llena de esperanza Espero algún día seas capaz De entender, recuerda que una vez me dijiste que no volvería a estar sola Desde el principio delante de este amor No puedo describirlo, nuestro encuentro No puedo describirlo, nuestro encuentro Fue como cuando las estrellas y la aurora se entrelazaban Poco a poco el amor Tranquilamente vive aquí En el fondo de mi corazón Donde nadie más puede verlo El silencio de tu amor Poco a poco El amor se ha hecho dependiente La sonrisa de tu rostro Amor 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 No puedo describirlo, nuestro encuentro Fue como cuando las estrellas y la aurora Se entrelaza Se entrelaza poco a poco el amor Tranquilamente vive aquí En el fondo de mi corazón Donde nadie más puede verlo El silencio de tu amor Poco a poco El amor se ha hecho Dependiendo la sonrisa de tu rostro Amor No puedo describirlo, nuestro encuentro Fue como cuando las estrellas y la aurora se entrelazaban Amor 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 No puedo vigilar Amor Gracias por ver el video.